Hemos avanzado, hemos tenido logros que no tuvieron otros países hermanos, que al menos tenemos los juicios y los genocidas tienen que sentar en el banquillo de los acusados. Y estamos ahora en el tramo de los civiles también, que les cuesta sentarse en ese banquillo de los acusados y niegan toda su participación durante el terrorismo Estado. Pero bueno, nosotros seguimos, queremos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Queremos saber a quién le entregaron los jueces con la falsa adopción a los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres. Yo te puedo decir que hoy, todos los días, mi hijo Carlos Gustavo está presente, todos los días tenemos a los 30.000 desaparecidos presentes y todos los días pensamos que, ¿cómo nos faltan? los que faltan. ¿Cómo nos faltan? Y todos los días los reivindicamos. Y todos los días tenemos la mirada, la mirada de Gustavo, tengo también mi hijo Marcelo, podemos mirarnos a los ojos sabiendo que queremos lo mejor para nuestro país. y tengo un recuerdo de su militancia, por eso digo que cada chico tiene que pensar en libertad. Los jóvenes que no están, como los que hoy siguen luchando, lo hacen por ideales. Y entonces, respetar los ideales es lo mejor que hay. Gracias. 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 Gracias.